Declaración que se enmarca en la presentación de los nuevos médicos para la red asistencial de la provincia, en donde el director del principal recinto médico de Osorno, Daniel Núñez, explicó que entre abril y agosto se sumarán estos profesionales. Recién yo estaba hablando aquí al lado con dos, que fueron los que llegaron finalmente, eventualmente un tercero llegaría en julio y un cuarto probablemente en agosto. Estaba recién conversando con ellos, llegaron ya hoy día y tengo que entrevistarme más adelante para saber cuál es su forma en que van a proceder en diferentes acciones. Cabe señalar que a más de un año de entrar en vigencia la ley de aborto en tres causales, el hospital base de San José de Osorno fue muy criticado al no contar con un ginecobstetra quien no sea objetor de conciencia para realizar este procedimiento quirúrgico en caso de una violación. Posterior a muchos dimes y diretes, se decidió trasladar hasta la ciudad de Puerto Montt a las mujeres que necesiten realizar un aborto por la tercera causal, hasta el momento que llegue un médico de estas características para Osorno. El director del centro médico local indicó que han sido tres de las personas que han sido trasladadas hasta la capital regional, siempre entregando todo el apoyo psicológico por los profesionales de la salud Osornina. Tres, tres solamente, se ha hecho todo el acompañamiento como se ha repetido varias veces, no es que se haga todo en Puerto Montt, el paciente recibió acá, se le hace su apoyo, todo el acompañamiento durante el traslado con su familia y después acá ha sido sus controles posteriores al procedimiento. Las mujeres de Osorno también se manifestaron sobre esta situación. Si bien hay opiniones contrapuestas en la opción de realizar un aborto, sí concuerdan en que es necesario y vital contar con un profesional que lleve a cabo el procedimiento en la ciudad. Supuesto que sí, pues. Es un derecho de nosotras. Por supuesto, debería ser y eso debería haber estado hace mucho rato acá. Esos penosos acá en Osorno porque generalmente uno tiene que recurrir en muchas patologías a otros lugares, a otras ciudades. Sí, de todas maneras, porque si la ley establece eso, yo encuentro que es para cumplirla. Debería haber acá también especialistas porque sobre todo la gente que tiene pocos recursos no tiene otra opción. En todas las comunas y en todos los lugares donde hayan personas debería haber unos tetras y que se dedique especialmente en este tema y un psicólogo. Sí, hay que cuidar a las chiquillas porque se está haciendo, no sé, algunas, muchas lo hacen por lados que no son legales y es peligroso para ellas. Corren muchos riesgos y debería haber una persona especializada en eso acá en Osorno. Por parte de la Corporación Mujeres Siglo XXI se mostraron satisfechas ante este anuncio, esperando que se concrete, expresando que por lo menos la futura llegada de este profesional servirá para que las mujeres confíen en la red asistencial de Osorno y no tengan que viajar hasta la comuna de Puerto Montt. ¡Gracias!